Mantengo que el ejercicio es la acción que más impacto puede tener en tu cerebro hoy mismo, y la acción que más impacto puede tener en cuanto a su longevidad en el futuro, por tres motivos. El primero es la actividad física tiene efectos inmediatos en el funcionamiento del cerebro. Como hemos comentado, hay una mejora inmediata del estado de ánimo, porque estás estimulando de manera directa los neurotransmisores positivos que hemos mencionado. Serotonina, dopamina, noradrenalina y endorfinas. Pero eso no es todo. También estás mejorando la actividad de tu corteza prefrontal. Tu capacidad de manejar y centrar tu atención es objetivamente mejor tras una sola sesión de entrenamiento. Esto es parte del trabajo que he realizado en mi laboratorio. Una sesión de 50 minutos de ejercicio, de intensidad media a alta, mejora de manera significativa tu capacidad de manejar y centrar tu atención. Así que, si te encuentras en una situación en que necesitas estar de buen humor y concentrada, lo mejor que puedes hacer es entrenar justo antes de la misma. Ese es el motivo número uno. Que hay beneficios inmediatos, pero hay que tener en cuenta que una sesión de entrenamiento no nos va a mejorar el cerebro para toda la vida. Puede tener un efecto inmediato, pero la transformación real ocurre cuando haces lo que hice yo. Cambiar tu régimen de entrenamiento para mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Mejoré muchísimo mis capacidades en esa área y sigo trabajando para mantener y mejorar mi forma física. Gracias al ejercicio a largo plazo, estarás cambiando, literalmente, tu cerebro. El efecto más importante de esto es que, al hacer ejercicio, estimulamos el nacimiento de nuevas células cerebrales en la estructura que yo llevaba estudiando 25 años, antes de cambiar de objeto de estudio, la estructura más importante para la memoria, el hipocampo. Al hacer ejercicio, nacen nuevas células cerebrales que funcionarán mejor que las células que llevan en tu hipocampo desde que naciste. Son más excitables. Tienen mayor predisposición a incorporarse a los circuitos de la memoria que las células que llevan ahí toda tu vida y hacen que tu memoria funcione mejor. Creo que casi todo el mundo, si pregunto, ¿quieres tener mejor memoria a largo plazo? Por supuesto. Sí, la respuesta es sí. Es un asunto crítico. Es decir, te estoy diciendo que la actividad física regular puede hacer que tu memoria mejore, porque estimula el nacimiento de nuevas células cerebrales. Solo hay dos áreas del cerebro humano adulto donde pueden nacer nuevas células. Una es el hipocampo, donde el estímulo necesario es el ejercicio, y la otra es el bulbo olfatorio estimulado por la presencia de muchos olores. Al enriquecer el entorno olfativo se crean muchas células nuevas en esta zona, pero el hipocampo es lo que más interesa a la gente. Primero, porque es importante para la memoria y usamos la memoria cada día. Quiero tener buena memoria. Y segundo, porque es la estructura cerebral a la que más afecta la vejez y la demencia, cuya principal manifestación es el Alzheimer. Haciendo ejercicio de manera regular, mejora el funcionamiento de la memoria de manera instantánea, antes de alcanzar la edad dorada. Se mejora la fortaleza, el tamaño, el número de sinapsis y la capacidad de memorizar del hipocampo, para que el envejecimiento tarde más en afectar al cerebro y en comenzar a causar déficits en la memoria. Además, si tienes demencia o Alzheimer, estos tardarán más en atacar el hipocampo, que es lo que hacen, y en llegar a hacerle el daño necesario para que comiences a ver los efectos tempranos de la demencia, como no acordarte de qué día tenías esta o aquella cita o cosas así. ¡Gracias!